La pelota en profundidad y aquí se va a revivir. En el centro de la área controla como puede Pizarro. Y por el medio Nieto, del otro lado, espera la pelota Chichón, viene el centro. Se adelanta Piñero, tira bien Piñero, Pizarro, Bonaensea espera, viene el centro, va para Bonaensea, llegaba Juárez, Pedro Fernández, será San Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!